Bueno, pues, ¿qué puntuales somos? Esto de las reuniones en Zoom nos ha vuelto más puntuales, hay que reconocerlo, creo que es casi lo único bueno que nos ha dejado, pero bueno, son las cuatro de la tarde con cinco minutos. Yo soy Gabriela Barquentin, me presento, formo parte de del consejo de SIPINA del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños Niños y Adolescentes, y además bueno, pues hago radio y hago periodismo y hago comunicación y demás, y bueno, agradezco en verdad que me han invitado a básicamente a conducir esta conversación, mi única labor en esto va a ser conducir la conversación y tal vez resaltar algunos de los puntos más importantes de lo que aquí se discuta esta tarde, que además me da muchísimo gusto esta tarde que estemos todos los que estamos presentes porque pues es viernes en la tarde y bueno, pues aquí estamos un montón de personas, ya lo que estoy viendo ahorita por lo pronto somos seiscientas diecinueve, seiscientas veintiún personas y más los que se van sumando, así que bueno, pues es una es una muy buena concurrencia la que tenemos este día que vamos a estar hablando con este adolescentes, sobre todo este pues de diferentes temas, de temas que tienen que ver con este con salud, de temas que tienen que ver con violencia y sobre todo también cómo están ellos pensando, cómo están ustedes pensando algunas cosas que tienen que ver también con educación antes que nada, por supuesto, quiero agradecer a la Secretaría Ejecutiva del SIPINA, a Ricardo Bucio, este quien, este pues organiza estas cosas, la verdad es que trae una actividad increíble, mi querido amigo Ricardo Bucio, y agradecerle y felicitarlo por supuesto de que estamos en este momento, este aquí en esta plática con tantas personas, está con nosotros, creo que ya están todos, lo cual es que como ya somos muchos ya no alcanzo a ver, pero creo que ya está por acá también la doctora Carla Berdichevsky, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, es cierto, Carla, andas por ahí, que no te alcanzo a ver, ahí está, ya te vi. Gracias por conducir la semana, gracias. Al contrario, gracias Carla, ahí está Carla, bueno Ricardo Bucio, ahorita le voy a dar la palabra, está Juan Pablo Arroyo también, Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo, andas por ahí, que no te veo en mi pantalla. ¿No ha llegado Juan Pablo o si está por ahí Juan Pablo? ¿Alguien lo alcanza a identificar a Juan Pablo? Este, tal vez no hay ahí. Me dice que ya está adentro, pero. Bueno, ya está adentro, ok, igual debe estar en medio de todas las, de todos los recuadritos que estoy viendo por ahí, y Mónica Maxice, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. Mónica, ¿andas por ahí? Aquí estoy, aquí estoy Gaby, hola a todos, todas. Muy bien, pues bienvenida también Mónica Maxice, y bueno, pues una banda de jóvenes, de adolescentes que van a estar participando hoy en estos temas de los que vamos a hablar, insisto, de salud, de educación, y de violencia. La idea es, vamos a ir por cada uno de los bloques, este, cada uno ya tienen la dinámica, los adolescentes, los jóvenes que nos acompañan esta tarde, ya tienen la dinámica de lo que ellos van a hacer, ellos ya tienen preparado muy bien sus comentarios, ya eligieron en qué tema van a participar, y este, por supuesto, yo estaré recibiendo también los comentarios de otros para poderlos ir incluyendo. Aquí de lo que se trata es, sobre todo, de propuestas, de que ustedes tienen la oportunidad, jóvenes que están aquí en esta, en este, en este foro, tienen la oportunidad de que están las autoridades presentes, que son las autoridades que toman decisiones, y que toman decisiones en los temas que a ustedes les importan. Entonces, va a ser fundamental que ellas, que las autoridades los escuchen a todos ustedes, pero también que ustedes aprovechen esta oportunidad para plantear cosas muy precisas, muy claras, que ellas se puedan llevar para trabajarlas, y ojalá para cumplirlas, y si no las cumplen, ya se los exigiremos en otro foro, porque de eso se trata de que cumplamos todo. Así que, bueno, bienvenidos en verdad a todos, ya ahorita, pues, somos cuantos, ya somos casi 700 personas las que estamos aquí, así que me da mucho gusto, Ricardo Bucio, te cedo la palabra para que nos des un poco la bienvenida y nos cuentes de qué va todo esto. Ricardo, adelante. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias a todas y todos por estar acá, y también a Carla, Mónica, Juan Pablo. Creo que es una gran oportunidad poder dialogar, poder escucharles, porque cuando estamos trabajando desde las instituciones públicas, teniendo como objetivo mejorar la vida y protegerla, los derechos y las situaciones de violencia de chicas y chicos adolescentes, o tratando de mejorar la educación o su salud, en realidad tenemos un imaginario general de algunos pocos que conocemos de quienes son nuestros hijos, de a lo mejor algunos grupos organizados, pero no de todos aquellos que están en el país de 13 millones de personas, poquito más, que tienen entre 12 y 17 años de edad y que conforman, pues un núcleo importantísimo, una de cada 10 personas en el país es adolescente. No parece, porque normalmente no están en la mesa de los diálogos públicos, en la mesa de lo que hablan los medios de comunicación, no están tampoco muy bien reflejados en cuando cuando se distribuye el presupuesto público y si están en las preocupaciones personales de cada uno y de cada una. Hoy tenemos la oportunidad no sólo de decirles, contarles un poco qué estamos haciendo, sino sobre todo, fundamentalmente de escucharles, de saber qué están viviendo durante este momento de la de la emergencia sanitaria, qué situaciones ven que son positivas, cuáles situaciones están complicando, qué riesgos ven, qué temores tienen, también qué perspectivas proactivas, qué ideas tienen de lo que podemos hacer colectivamente o individualmente con esta con esta pandemia, una situación que ustedes no hayan vivido, pero ninguno de nosotros y de nosotras tampoco la había vivido. Yo creo que no conozco a nadie que haya estado un mes sin salir de su casa, ahora ya conozco casi a todo un planeta, pero antes yo no conocía a nadie que no salga de su casa sino por comida. Situaciones de guerra o situaciones de cuestiones así, de autoritarismo, totalitarismo, perdón, pero no lo habíamos pasado. Hoy estamos en otra razón, tenemos una perspectiva de salida, vamos a estar pronto, espero, en las calles, en lo que llamábamos la vida ordinaria, pero espero estemos renovados, estemos en mejores condiciones. Para eso tenemos que cuidar lo que está pasando en el momento actual. El momento actual es, no sé, como lo que están viviendo cada una de sus familias, cuando nos reunimos, pues afloran las cosas muy positivas, el amor es un pegamento muy importante de las relaciones, de lo que pasa en el hogar, pero también afloran problemáticas, también afloran situaciones complejas, afloran necesidades que algunas veces, pues en la corredera de la vida diaria podemos disimular, hoy día ahí están puestas y afloran otras cosas que no habíamos experimentado, desde ansiedad y otras cuestiones, temores por situaciones de este tipo, que quizá no teníamos, teníamos por otras cosas, pero esta situación que podemos ver reflejada en las familias, también lo estamos viendo a nivel social, están aflorando problemáticas sociales que existen, quizá una de las primeras que identificamos que iba a salir, ahora les digo porque era la violencia dentro de los hogares y como un segundo punto pegadito a eso, la posibilidad de accidentes dentro del hogar. La primera, les digo porque los datos que tenemos de hace varios años, juntan tres factores que hoy día pueden confluir, el primero es que cuando se violenta a un niño, una niña, un adolescente, cuando tiene lesiones provocadas por violencia, en su mayoría son provocadas por alguien que tiene algún parentesco con la persona, o es alguien conocido del hogar, es decir, se da el hecho en torno al hogar. El segundo es porque el hogar, la vivienda es el lugar en donde se dan tres de cada cuatro agresiones que provocan lesiones por violencia hacia niños, niñas, adolescentes. Y el tercero es que claramente este tipo de violencia, sobre todo cuando hablamos de situaciones de violencia sexual, son contra las mujeres, ahí sí estamos hablando de más del 95% de los casos son contra niñas y contra chicas adolescentes. Hoy día se conjuntan estos factores, estamos en casa, estamos con nuestros parientes, están las niñas y las adolescentes ahí tratando de vivir el confinamiento, y están los niños entre cero y once años que tienen una de sus principales causa de muerte en los accidentes dentro del hogar. Entonces el hogar que debe de ser el lugar de protección integral más cercano a la vida de todas las personas, yo creo que el Sipina debe desaparecer cuando cada familia, cada barrio, cada comunidad sea un sistema integral de protección cada aula, pero mientras el hogar también es un lugar de mucho accidente. Es también el lugar en donde hoy día, desde hace un mes y medio, estamos, trasladamos la escuela o buscamos trasladar el espacio del aula ahí, al hogar, algo que nunca antes hicimos. Hoy es, estamos viviendo esta situación, la escuela en casa, y estamos también modificando o buscando modificar reglas de convivencia familiar, porque la convivencia familiar, cuando los miembros de la familia entran y salen todo el tiempo a distintas horas durante el lapso de la semana, y en el fin de semana tenemos otros tiempos, pues no hace, no exige, no exige, digamos, una capacidades para habilidades para una convivencia armónica como las que estamos hoy día obligados a tener. Entonces, esta situación que vivimos muchos de los hogares, 21% de los hogares donde viven niños y niñas, viven además hacinamiento, y 33%, uno de cada tres vive falta de servicios públicos adecuados dentro de un hogar. Es decir, confinamiento en hacinamiento o aislamiento dentro del hacinamiento, dentro del apretujón de condiciones que dan, que no dan muchas viviendas en el país, es una cuestión muy complicada. De eso es lo que queremos hablar. La situación de la prevención de las violencias, también ver, tratar de que no haya ningún niño o niña que fallezca por accidente dentro de su hogar, tratar de que la escuela nos funcione lo mejor posible y de que cuidemos la salud al máximo, no solo para no vivir el contagio de COVID. Eso es indispensable y en eso está metido todo el sector salud en todo el país, en cada municipio, hasta la federación, a nivel mundial también, sino todos los otros aspectos de nuestra salud, la salud mental, la salud reproductiva, evitar el embarazo adolescente, etcétera. Mil cuestiones de las que podremos platicar con Carla Berditschewski. Estos son los componentes principales de una estrategia que hemos estado trabajando y que queremos hoy día dialogar con ustedes. Listo, Gaby. Gracias, gracias Ricardo. Y bueno, pues ahí está el contexto de lo que se pretende esta tarde. Ahora me están diciendo, bueno, ya somos 800 fans de 800 personas aquí conectados en Zoom y en Facebook ya son más de 600 personas las que nos están siguiendo, así que bueno, pues ya van ahí 1,400 personas que están conectadas en este momento, nada más para que se den una idea de lo importante que es el tema, los temas que vamos a abordar el día de hoy. Y yo les diría, hay además de las personas que van a participar y los que de repente podamos hacer alguna pregunta adicional, todo lo que ustedes están enviando como preguntas y demás, se les va a hacer llegar a las autoridades de cada uno de los rubros, para que ustedes también estén tranquilos en la pestañita de abajo que dice preguntas y respuestas. Ustedes pueden también ir poniendo algunas preguntas, de preferencia decide específicamente para qué tema y así nosotros se las podemos hacer llegar a algunas de las autoridades que están presentes en este asunto. Vamos a arrancar con la primera ronda y la primera ronda tiene que ver con salud. Ya les decíamos que está presente la doctora Carla Berdichevsky, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la idea en esto es que vamos a tener un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho participaciones. Ocho participaciones saben perfectamente bien que tienen que ser de minuto, minuto y medio máximo y ya lo habíamos platicado antes de que arrancara la sesión. Ustedes además están muy bien preparado lo que van a decir. Yo les pediría, los voy a ir nombrando uno a uno los que van a hablar y después al final va a tomar la palabra la doctora Berdichevsky para reaccionar a lo que están diciendo los jóvenes. Este, yo les pediría a los que voy a nombrar ahorita si se pueden presentar muy rápido obviamente su nombre completo y sobre todo de dónde vienen porque también creo que es importante que tengamos este claridad de este mapa ahora sí que socio geográfico que tenemos en la reunión del día de hoy. Así que arrancamos con el tema de salud desde el marco de la emergencia sanitaria y nos vamos primero con Betsabe. ¿Dónde andas, Betsabe? Que no te veo. A ver, Betsabe. Ahí estás, Betsabe. Listo, Betsabe, adelante. Hola, yo soy Betsabe López Zambrano y soy de Hidalgo y vengo de la organización CENAC. Entonces, bueno, yo tengo algunas inquietudes acerca sobre la salud, ¿no? Si a mí me llega a dar la enfermedad y acudo al centro de salud más cercano, ¿quién me asegura que ahí están los medicamentos que yo necesito? La otra duda que tengo es que si las niñas, niños y adolescentes son la prioridad en el sector salud y la otra es, ¿es el mismo trato para los niños cuando las, cuando los atienden? ¿A qué te refieres con esto último, Betsabe? Ajá, que cuando, por ejemplo, llega un niño, ¿no? Y tiene la enfermedad, ¿cómo le explican? ¿Le explican igual que a un adulto o le explican diferente? Ok, muy bien. Gracias, gracias, Betsabe. Vamos ahora con Leti. Leti, ¿dónde estás, mi querida Leti, que no te veo por ahí? Leti. ¿No anda por ahí, Leti? Leti, Leti, que ya había pedido hace rato la palabra. Este, a ver, ¿dónde andas? No te veo, Leti. Bueno, en lo que aparece Leti, ahorita regresamos. Aide, ¿Aide, estás por ahí? Sí. Tienes que abrir su micrófono. Hola, Aide, te presentas, porfa, y adelante. Sí, claro, soy Aide, don Lucas, tengo dieciocho años, soy del estado de Aguascalientes y soy líder juvenil en el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Yo participo en el servicio amigable de casa del adolescente de aquí de Aguascalientes y, pues, bueno, este, son inquietudes, sugerencias, comentarios, entre otras cosas, lo que yo tengo ante esta contingencia. En mi experiencia personal como líder juvenil, yo puedo tener un acercamiento directo y confiable con el personal que trabaja en el servicio amigable, pero ¿cómo es que los demás adolescentes que no tienen un, el conocimiento del personal del servicio amigable pueden tener este acercamiento directo y confiable ante cualquier duda, ya sea en el índole de salud sexual, autoconocimiento, de violencia, incluso de COVID? Este, ¿cómo es que el personal puede dirigirse hacia él de una manera confiable, así como a lo mejor lo siento yo porque conozco al personal? Este, también me gustaría mencionar que siento que por ahora estamos bien, pero podríamos estar mejor si tal vez lanzamos algunas campañas en redes sociales. Me gustaría que en redes sociales hubiera este espacios para nosotros los adolescentes, así como tenemos los espacios físicos, que son los servicios amigables y pues bueno, también me gustaría mencionar que a mí en lo personal me gustaría que en todos los servicios de salud se encuentre un, un lugar específico para adolescentes, este, ya sea en hospitales, en, en, en donde sea, este, así como lo son los servicios amigables del programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Creo que eso podría ayudar más a nosotros los adolescentes, que somos los que más inquietudes tenemos, porque somos los que a lo mejor más salimos y más estamos sufriendo este tipo de ansiedad, de estrés y tal, tal vez insomnio. Muchísimas gracias, muchas gracias Aide, muy claro también lo que estás planteando. Vamos ahora con Carla, que también quería para el tema de salud. Carla, ¿por dónde andas? Recuerden abrir su micrófono para que puedan hablar. Carla, no te veo, no te oigo. No sé si Carla, ya no la veo por acá. Bueno, no veo a Carla por acá. Jade, Jade, ¿sí estás? Jade, ahí estás. Adelante, abre tu micrófono. Eso es todo. Te presentas, por favor. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Jade Libera Arias, tengo 17 años. Voy representando a Chaipón, soy de Oaxaca. Y pues yo de mi punto de vista de aquí, de mi comunidad, tal vez aquí no contamos con los requisitos en el centro de salud, que son como los medicamentos. Por ejemplo, aquí si una persona se llega a contagiar, tiene que hacer un viaje de una hora para ir a encontrar esos requisitos del contagio. O sea, entonces, aquí mi comunidad no cuenta con los recursos para apoyar a la gente que se encuentre con el COVID-19, que por momento no ha habido ningún caso, pero si lo llega a ver, es como que tienen que viajar y cómo harían, o sea, tener ese recurso acá. Ok. ¿Es todo, Jade? Sí, es todo. Es todo, perfecto. Muchísimas gracias, Jade. Una pregunta fundamental, la verdad, también para el país que somos. Muchísimas gracias, Jade. Ahora vamos con Jessy. Jessy, que también se apuntó para hacer un comentario con el tema de salud. Jessy, ¿estás por ahí? Sí. Hola, buenas tardes. Adelante. Yo me llamo Jessica Lorena Caro de Jesús, tengo 17 años, soy de Puebla y vengo por parte de CERA. Bueno, pues mi pregunta es, ¿cómo el Estado garantiza la buena alimentación y el rendimiento de agua potable para seguir las normas de preventiva sobre el COVID-19? Ok. ¿Es todo? Sí. Perfecto. Gracias, Jessy. Me encanta que sean tan directos y puntuales, está buenísimo. Elena, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Hola. Adelante, Elena, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Muñoz, soy miembro de la Asociación de Scouts de México y originaria del Estado de Sinaloa. Pues con la reciente situación sobre el COVID-19 en nuestro país, consideramos que no solo se ve afectada a la salud física, sino también psicológica y mental de las personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, ya que al adaptar nuestro estilo de vida de manera drástica aplicando las medidas de prevención necesarias, ha provocado que la reacción ante la situación no sea del todo positiva. Es necesario aumentar la difusión de información relevante sobre la emergencia sanitaria por medio de pláticas y conferencias que incluyan sesiones de preguntas y respuestas dentro de los canales de televisión gratuita y estaciones de radio, considerando este último como el medio de mayor alcance para la población del país, de manera atractiva y amigable con el público infantil y juvenil. De igual forma, sobre temas como la frustración, el estrés, la depresión, para que los niños, niñas y adolescentes puedan obtener consejos, buenas prácticas y ayuda en general para combatir sentimientos negativos. Es todo, gracias. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias. Además, vienes muy uniformada, ¿verdad? Te veo ahí. Claro. Muy bien, perfecto. Ahí estás. Muy bien. A ver, está también para salud, se apuntó Leonardo. Leonardo, ¿andas por ahí? Leonardo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Alejandro Lucio Carvajal, soy del estado de Guanajuato y soy parte del programa de salud sexual y reproductiva para los adolescentes en el CAICE Celaya. Mi pregunta es, ¿por qué sabemos que tenemos más pacientes con diversas enfermedades crónico-degenerativas? Entre ellas no solamente están las enfermedades, sino también están las embarazadas o otro tipo de patologías allegadas. Entonces, mi pregunta es, ya sabemos que existe una asociación de hospitales privados que, pues, cubre estas necesidades de los hospitales públicos. Sin embargo, por decir, está una sala con pacientes COVID. ¿Se pasa a la embarazada a la misma sala o qué tipo de protección se le brinda a la embarazada o a la paciente que no tiene esta patología? ¿Cómo se cuida su salud? Muy bien. Muchas gracias, Leonardo. Y también Arely quiere hablar en el tema de salud. Ya sería la última. Arely, ¿andas por ahí? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Arely Juárez Carrillo. Tengo 18 años. Soy de Villahermosa, Tabasco. Soy promotora adolescente de salud sexual y reproductiva de servicios amigales. Bueno, la principal preocupación es cuál. Es un hecho que como características principales del aislamiento, todos en general, principalmente los adolescentes, estamos presentando trastornos de sueño, ansiedad, depresión e incluso estrés. Por lo tanto, nosotros como adolescentes tenemos mucha energía que en su mayoría la liberamos por medio de actividades al aire libre o fuera de casa. Entonces, muchos podemos tratar de hacer actividades en casa, ¿ok? Extrañamos salir, extrañan algunos jugar, a platicar con amigos, se puede hacer esto por videollamadas, dicen que hay en vivos en línea, hay clases de danza, de baile y de otras actividades que las imparten en línea, sin embargo, la preocupación es que no todos tienen acceso a internet. En el caso de mi sector salud, algo que yo escuchaba mucho desde antes de la contingencia, es de que no tengo saldo, no tengo internet, yo tengo que trabajar para pagar esto y el otro. Entonces, como una estrategia en la cual nosotros como adolescentes podamos integrarnos más a como imparten la educación, las clases por medio de la televisión, que creo que la mayoría de los adolescentes tienen acceso a una televisión en casa, podría impartirse en cierto horario actividades físicas, clases de baile, clases de danza, cualquier otra actividad que pueda hacer que activen el cuerpo de los chavos y se distraigan un rato. Esto sería también, no solo para tratar las tareas, porque creo que es algo igual, un problema que se está dando mucho, que los chicos están teniendo mucho estrés por tener tareas en línea, clases en línea y todo eso. Entonces, esa sería. Muchísimas gracias. Y ya la última, Celia, ¿ya pasó Celia o no, verdad? Creo que Celia todavía no había pasado. Celia, ¿estás? Sí, estoy presente. Y contigo cerramos. Adelante, Celia, presente por allá. Buenas tardes. Me llamo Celia Rubí Ponce Mora y vengo por parte de los servicios amigables. El programa se llama Pasos Responsables del Centro de Salud de Mi Comunidad, Santo Domingo, Donalá, Oaxaca. Tengo 17 años y mi pregunta es, ¿por qué no todos pasan por la misma cuarentena? Y esto es un hecho. No todos pasamos por la misma cuarentena. En casos, algunos, ¿cómo se garantiza la misma protección para todos, más para aquellos que su economía depende de la venta ambulante y en caso de contagios, ¿se garantiza la salud y recuperación gratuita? Perfecto. Muchísimas gracias, Celia. Y me están confirmando que faltan dos personas, así que vámonos rápido con Nadia, que también estaba en salud. Nadia, adelante, por favor. Hola. Yo soy Nadia Karim. Yo soy Nadia, tengo 14 años, estudio en la secundaria. Soy de una comunidad indígena de los altos de Chiapas. Represento a Cheltic, Chiapas. Y quisiera comentar en las... En mis comunidades indígenas no existen muchas hospitales y clínicas. Y este... Para la atención médica de cada una de las personas que lleguen o se enfermen de COVID-19. Esto es todo. Ok. Gracias, Nadia. Y también representa mucho lo que sucede en muchos otros lugares. Y cerramos con Eduardo. Eduardo, ¿andas por ahí? Sí. Bueno, pues primero que nada, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Eduardo Flores. Tengo 17 años y soy miembro del grupo de asesor de jóvenes del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y bueno, pues algunas cosas que me gustaría como comentar antes de en sí las preguntas y un poco de propuestas es sobre las redes sociales, donde se han convertido en el refugio de muchas personas jóvenes, donde pues se está viendo también aumento de violencia digital y las redes sociales que pues afectan a las personas adolescentes y jóvenes con temas, por ejemplo, depresión, ansiedad, baja autoestima y alteraciones en el sueño, que pues es algo que se está viendo bastante en esta pues en este contexto de quedarse en casa. Respecto a las redes sociales, algunas personas lo incluso lo comparan como hemos inventado el carro, pero no hemos inventado aún el cinturón, porque pues aún no hay como manera de como cuidar del todo eso de las redes sociales. Y pues al final me gustaría como invitar a que se haga énfasis en en la salud integral, con una mirada también a la salud sexual y reproductiva, y más en estos contextos donde necesitamos pues de cierta manera apoyo en respecto a la salud mental, donde las personas adolescentes pueden visualizar un futuro que pues no es positivo, y visiones fatalistas que pues al final contribuyen a a actividades orientadas a contra la salud, perdón. Y bueno, pues al final, ¿cómo vamos a mantener el derecho a la salud sexual y reproductiva en esta en este contexto? Y bueno, también otra invitación, otra propuesta es este que dejemos de pensar en ese enfoque asistencialista de carácter conyuntural para atender las necesidades inmediatas, sino más bien como empezar como con una cultura de la prevención o o más dentro de esa cultura de la prevención. Cierro con unas preguntas para orientar la reflexión y son, ¿cómo vamos a transformar esa voluntad política que existe de mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes en hechos? Y recordemos que si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, Carla Berdichevsky, te la pusieron buena e intensa, son varios temas y son varias preocupaciones en temas de salud. Así que Carla, pues adelante, como tú quieras, si quieres irla respondiendo uno a uno, como tú quieras, Carla, pero adelante. Ahora sí que los jóvenes, las jóvenes te están escuchando. Muchísimas gracias. La verdad es que para nosotros, desde la Secretaría de Salud, este espacio para escuchar a los jóvenes es, no diría solamente importante, sino esencial para que nuestras políticas de salud estén centradas en lo que las y los jóvenes sienten que son sus preocupaciones y sus necesidades. Entonces, agradecerles por este espacio que de verdad, para todos los que me han hecho sus comentarios y sus preguntas, he anotado aquí algunas de las cosas que son sus inquietudes y que utilizaré para las cosas que están a mi cargo dentro del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, donde vemos ciertos temas en particular, pero también las transmitiré a mis compañeros que ven otros temas de salud y que cuenten con que les voy a compartir para que no se pierdan de vista. Pero voy a empezar a responder a lo que creo que han sido algunos temas comunes y que yo he organizado aquí en algunas notas que hice mientras ustedes hablaban. Y creo que la visión que tienen algunos de ustedes sobre estos servicios de salud que quizá no están listos para atender a la epidemia de COVID es algo que estamos de alguna forma atendiendo desde cómo trazamos los problemas de salud a los que nos estamos enfrentando, que realmente pues nos vinieron a cambiar la vida a todos, nos cambian la vida a los que tenemos que trabajar para ustedes, desde diseñar los servicios y la forma en que trabajamos, pero también la forma en que trabajábamos para atender estas necesidades de una forma ágil, porque este es un evento nuevo en la salud de nuestro país y de todo el mundo. Entonces, pues solamente quisiera a quienes están con este sentimiento de que no hay medicamentos o no hay hospitales cerca de donde están, quisiera recordarles que primero que nada la enfermedad normalmente es una enfermedad que va a ser como una gripa. Cuando alguien presente los síntomas de coronavirus será un dolor de garganta, un dolor de cabeza y que normalmente esto se puede atender desde la casa. Las medidas que ustedes han escuchado en las conferencias de prensa, en los medios de comunicación, de quedarse en la casa y mantenerse aislado con una alimentación y una hidratación y quizá el uso de medicamentos solo para el dolor de cabeza realmente deben ser suficientes. Y por ello es que no se necesita tener un hospital al lado de la casa, considerando que tendríamos el tiempo de estar en casa, llevar ciertas medidas básicas y eventualmente sí estar alerta a cuando presentemos algún signo de complicación porque no estamos nadie de nosotros exentos para que entonces busquemos ayuda de forma inmediata y los servicios de salud nos puedan referir hacia efectivamente donde hay un hospital. Entonces hemos trabajado para que eso esté listo, los servicios de salud estén alertas a cuando exista un caso complicado. No es lo común, los casos complicados realmente deben ser los menores. Sin embargo, todos los jóvenes tienen que estar alerta a cuáles son estos signos, que sería por ejemplo la dificultad para respirar, que uno sienta que le falta el aire, que puede sucedernos a nosotros, a los jóvenes o a un adulto mayor y esa es una señal para buscar la atención de una forma ágil y con tiempo para que en caso de necesitar un hospital uno pueda llegar con el suficiente tiempo para ser atendido. Otros de los puntos que se han hecho son alrededor de los servicios amigables. Quizá no todos los que están acompañándonos hoy conocen que es un servicio amigable. Ciertamente me da mucho gusto que estén aquí parte de los promotores de los servicios amigables y los servicios amigables están en casi tres mil puntos de nuestro país. Son servicios que se han caracterizado por recibir a los adolescentes en una atención que es libre de estigma, donde se ofrece un servicio confidencial, pero sobre todo donde los adolescentes pueden llegar de forma autónoma a pedir un servicio y van a sentirse que están en confianza. Este era un comentario que se hizo y ahí se puede hacer una consulta de cualquier tipo, incluidos los temas de salud sexual y reproductiva que están disponibles para todos las y los jóvenes, todas las y los niños y las adolescentes en nuestro país. Ahora, estos casi tres mil espacios donde de forma dedicada se atiende a esta población realmente no deben ser los únicos espacios donde encontremos una atención con estas características. Estos son espacios que se han identificado como específicos y claramente marcados para que las y los adolescentes puedan llegar a ellos, pero trabajamos nosotros todos los días para que no solamente en esos espacios que se han llamado amigables exista una atención que le da la bienvenida a las y los adolescentes para cualquier cuestión, pero específicamente para cuestiones de salud sexual y reproductiva, donde el trato debe ser confidencial, digno, respetado y donde se respete la diversidad de las y los jóvenes y las y los niños en nuestro país. Otro de los temas que también creo que es un común ha sido el tema de la información y entendemos también desde la Secretaría de Salud que no todo mundo tiene redes sociales, no todo mundo tiene internet y tenemos que tener vías de comunicación paralelas para desde lo que han dicho atender temas de salud mental, que es un común denominador ante las medidas de sana distancia, pero para cualquier otro tema como los que plantean, necesitamos nosotros para que las y los jóvenes mantengan una buena salud. Entonces, por ejemplo, esta idea de que podamos promover actividades físicas a través de la televisión o quizá me lo llevo yo como un mensaje para compartir con quienes ven específicamente estos contenidos y que también se consideren esas vías. Finalmente, quiero decir que en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es donde diseñamos estas políticas de las que hemos conversado en cuanto a salud sexual y salud sexual y reproductiva de los jóvenes, que pretenden pues que todas las y los jóvenes ejerzan una sexualidad libre, respetada y basada en los derechos humanos, hemos muy seriamente tomado las opiniones de los jóvenes, de las y los jóvenes para el diseño de nuestros programas. Hace tiempo reciente hemos consultado a 300 promotores juveniles, como algunos de los que están aquí acompañándonos el día de hoy, que nos han sugerido reiteradamente que utilicemos los medios electrónicos para difundir información, que trabajemos con las madres y los padres para defender los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes y que puedan lograr un ejercicio sano de la sexualidad para sobre todo tener servicios que que mantengan la confidencialidad y el acceso libre para las y los jóvenes y que los espacios donde se ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva no solamente sean en estos espacios amigables o en un servicio de salud, sino más allá en las escuelas y en otros espacios donde pues definitivamente puede accederse desde a métodos anticonceptivos como son los condones, la pastilla de anticoncepción de emergencia, etcétera. Entonces, pues finalmente quisiera decir que estamos nosotros, más allá de atender la emergencia de coronavirus, que ha sido parte de las los comentarios que han hecho, mantener los servicios de salud sexual y reproductiva activos ante la epidemia de coronavirus, que son tan importantes como atender la propia epidemia y que son servicios de salud sexual y reproductiva que deben mantenerse ante esta contingencia. entre ellos están los servicios de aborto seguro para toda víctima de violencia sexual, sobre todo porque es legal en las 32 entidades de nuestro país y las y los jóvenes deben conocer esta información y lograr prevenir los embarazos en niñas que sabemos muchas veces son causa de violencia sexual en el propio hogar y estamos muy sensibles a poder responder a estas necesidades. Igualmente, como otros temas, es el embarazo, como me hacían alguna pregunta, y hemos diseñado también cómo debe llevarse la atención de una mujer embarazada para protegerla de un posible contagio cuando la mujer embarazada no tiene síntomas respiratorios o una enfermedad de COVID confirmada y para las mujeres embarazadas que sí lo tienen como una enfermedad ya diagnosticada, pues que sigan una ruta distinta para mantener estas dos poblaciones separadas y prever que los servicios de salud sigan atendiendo estas necesidades de salud que son esenciales. Con esto quisiera decir también que los jóvenes tienen un papel muy importante en replicar la información que es veraz y que es científica y para ello tenemos un recurso muy valioso, es la página de coronavirus.gob.mx, donde hay información pues de estas preguntas que han hecho desde temas de salud mental, abordaremos ya más adelante en la sesión temas de violencia de género, violencia sexual, temas de embarazo igual, temas de embarazo igualmente y las preguntas generales que todo mundo ha tenido y que hemos desarrollado como respuestas en este espacio que todos ustedes pueden consultar y para lo que les agradeceremos puedan tomar de ahí información y la puedan diseminar. Muchas gracias por el espacio y sigo aquí pendiente por si hay más preguntas o quisieran que aclarar algún concepto adicional. Gracias, gracias Carla, sí te pedimos que mantengas atenta porque al final de las rondas vamos a retomar preguntas, han llegado muchísimas preguntas, además de quienes van a participar, pero tenemos ya registradas literal decenas de preguntas, obviamente no las vamos a poder atender todas, se las vamos a hacer llegar también a cada uno por sus rubros, pero sí al final vamos a retomar algunas de las preguntas que nos están llegando a través de aquí del chat y también a través de Facebook. Les recordamos que por lo menos en Facebook ya son ahorita como 800 personas, aquí también hay como 800 personas, así que somos como 1600 en este momento conectados. Así que gracias a todos los que hablaron en el tema salud, ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con educación. Les recuerdo otra vez a todos que la idea es que tengan preguntas lo más breves posibles, minuto, minuto y medio cuando mucho preguntas o temas muy específicos para que nos dé tiempo, porque todavía nos falta una ronda más con el tema de violencia. Así que vamos a entrar con el tema de educación. Quien va a responder a esto es Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsanitario de Educación Media Superior. Y literal, vamos en el mismo orden como se les decía hace rato, así que jóvenes, ustedes saben, tienen más o menos minuto, máximo minuto y medio para lo que quieran plantear. Arrancamos con Brisa. Brisa, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchó? Ya, perfecto Brisa, te presentas igual que antes y arranca. Pues muy buenas tardes, antes que nada agradezco a quienes facilitaron esta vía de participación para todos mis compañeras y compañeros. Mi nombre es Brisa Juárez, estoy representando a la Red Nacional de Adolescentes y también pertenecí a la segunda generación de la Escuela de Liderazgos Adolescentes. Bueno, hice una pequeña encuesta con, ahora sí que la Red de Adolescentes y lo que más me decían en educación es, ¿qué pasa con la pedagogía de las clases en línea? Yo entiendo que la educación no quiere perderse, que todavía quiere que haya un pulso para que no se pause, pero lo que estamos recibiendo, así como decían otras compañeras y compañeros en cuestión de salud, es muchas crisis de ansiedad. No muchos se adaptan a este sistema todavía porque pues pagan por ir a la escuela o simplemente quieren la escuela presencial. Y también me pongo a pensar mucho en los compañeros y compañeras que viven en comunidades rurales e indígenas. ¿Qué pasa con ellos? Ellos muchas veces no tienen señal o no cuentan con dispositivos. ¿Qué se va a hacer respecto a eso? ¿Van a perder su ciclo escolar? ¿Se les va a dar una alternativa? ¿Qué va a pasar con eso? Otro tema rapidísimo es que, ¿qué va a pasar? Bueno, todavía yo puedo ver problemas de bullying. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a hacer más concientización sobre este tema? Porque veo que incluso ya hasta se hacen memes. Y, bueno, se va a capacitar más a los personales, ya sea docentes y adultos, para la concientización de los procesos. Porque muchas veces se dan las quejas, las denuncias, pero no se les da prórroga, no se les da seguimiento. Entonces me gustaría saber qué va a pasar con eso. Y pues también me comentaban que les gustaría tener un psicólogo por la escuela. Pues esto es un poco más complicado, pero sí me gustaría saber todo en cuanto a este espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Brisa. Vamos ahora con Carla. Carla, ¿andas por ahí? Sí, ya estoy por acá. Perfecto. Adelante, Carla. También lo mismo. Preséntate y tienes minuto y medio. Sí, mi nombre es Carla. Formo parte de Educadis y de la Pastoral Juvenil. Hicimos una encuesta. ¿Mandé? ¿En dónde? De parte de Educadis y de la Pastoral Juvenil. Soy de Michoacán. Perfecto. Y nosotros igual también elaboramos un renombroso porque creemos que esto se vive a partir de una realidad diferente y se vive de diversas formas, ¿no? Pero es increíble la manera en que se repiten tres sentimientos entre los jóvenes. A ver, permíteme, permíteme tantito, Carla. Nada más ya, si podemos silenciar todos los demás micrófonos. Gracias, por favor. Es que de repente se metió ruido. Adelante, Carla. Empieza otra vez. Adelante. Bueno, nosotros igual hicimos una encuesta porque sabemos que es una realidad que se vive de distintas formas y que pues no la podemos abordar ni generalizar, mucho menos, ¿verdad? Entonces, pero es increíble que en esta encuesta se repita constantemente tres sentimientos que es estrés, desesperación y frustración porque todo lo que se escucha sobre las clases en línea es que se satura, se satura y se satura. Y aparte las clases que están dando solamente la hacen para aclarar dudas y nada más, ¿no? Entonces, si nos sacan de un estado en el que ya estábamos acostumbrados a formar y pues ahora es cambiar todo nuestro sistema, ¿no? Y aparte quisiera saber cómo le están dando el acompañamiento a estas instituciones o a los maestros en este caso, ¿no? Porque sabemos que es una nueva modalidad y pues que requiere que se les acompañe, ¿no? Al igual que a nosotros. Y sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Este, importantísimo, ¿eh? Lo que estás planteando, la verdad. Lo que tiene que ver a punto aquí estrés, desesperación, frustración. Me parece fundamental esto que estás señalando. Vamos ahora con Ricardo. Estoy en lo correcto, Ricardo. ¿Andas por ahí? Así es. Gracias, conductora Gabriela. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Barajas, del estado de Guanajuato. Y en representación de la Red Nacional de Difusores, expresamos que en el tema educativo se encuentra inmerso en incertidumbre y continuidad. Estoy seguro que como líderes sabemos que muchos de nuestros amigos y compañeros no saben cómo se está desarrollando la forma de volver presencialmente a clases. O inclusive la fecha ya propuesta para el primero de junio en la mayoría del país. Esto causa un ambiente desfavorable en todos los estudiantes y consideramos que es aún más en quienes pasan a un nuevo nivel educativo. Dirigimos nuestra propuesta a la realización de un portal web y aplicación móvil donde las instituciones del Estado mexicano correspondientes de acuerdo al avance de sus estrategias educativas y adecuado lenguaje de comprensión para las niñas, niños y adolescentes, niños y adolescentes informen tres puntos. Número uno, el plan de acción para cada nivel educativo al regreso de manera presencial en los salones de clases y adecuado a cada situación. Número dos, el regreso a clases de acuerdo a cada municipio, implementar una herramienta gráfica o de búsqueda para cada caso, como en las conferencias del gobierno federal. Número tres, una línea telefónica o digital para la atención de dudas de niñas, niños y adolescentes. Tras consolidar estas adecuaciones, su difusión debe de ser manejada como un portal específico e inclusive único de consulta y estas dudas puedan generar también un acceso directo a las premuras que están por acercarse tras el regreso presencial a las escuelas que tanto deseamos llegue ya para las niñas, niños y adolescentes de México. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti, Ricardo. Bueno, pues ahí también propuestas muy específicas. Vamos ahora con Leomar. Leomar, ¿andas por ahí? Leomar, no te vemos. No andas por ahí. No andas por ahí. Leomar a la primera, Leomar a la segunda, Leomar a la tercera. Ahí estás. Adelante. Hola, sí, acá ando. Buenas tardes. Mi nombre es Leomar Ruiz. Soy activista. Tengo 17 años. Soy de la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Agradezco mucho esta oportunidad para ser portavoz de los niños, niñas y adolescentes. Estamos viviendo un momento en el que los niños, niñas y adolescentes no necesariamente tenemos que ser visibles para que nos cuiden y nos protejan. Nosotros también podemos ayudar de alguna u otra manera. Somos una generación de adolescentes más empática y unida. Para poder estar aquí, desarrollé un documento donde incluí ideas, opiniones y estrategias de diferentes regiones del país. Si gustan, se los puedo compartir. Resumidamente, les puedo compartir que es algo que todos ya lo sabemos. Los niños y adolescentes vivimos en diferentes circunstancias de vida, lo cual puede permitir tener diferentes oportunidades. Las escuelas tomaron algunas medidas para adaptarse a la situación y generaron estrategias para tomar clases en línea o dejar actividades semanales, como es en mi caso. Pero hay niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a esto y no pueden continuar con su educación. Pero ¿qué va a pasar con ellos? No se pueden quedar sin su educación o qué va a pasar con el ciclo escolar. Pertenezco a una generación en donde la gran parte de nosotros es muy natural hablar de temas políticos, decir lo que pensamos. Creo que tiene que ver con que hemos crecido con historias de adolescentes que por el mundo han defendido sus derechos, especialmente el de la educación. Por eso considero que es muy importante que durante ese tiempo también nosotros podamos trabajar por nuestro derecho de la educación. Considero que sigamos el ejemplo que está haciendo lo que está haciendo el CIPINA de Oaxaca, que les mando un saludo. Ellos están trabajando y difundiendo de una gran manera a los profesores y a los padres. Están difundiendo las estrategias para que se están implementando para continuar con la educación, porque en muchas regiones, incluidas la mía, hay escuelas que siguen sin actividades escolares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Leomar. Saludos también, por supuesto, allá para Oaxaca. Mucha representación de Oaxaca veo esta mañana, digo esta tarde, perdón. Vamos después de Leomar con Emiliano. Emiliano, ¿por dónde andas? Emiliano, a la primera. Emiliano, a la segunda. ¿Dónde andas, Emiliano? Ya te veo. Ahora sí, adelante. Bueno, pues hola, mi nombre es Emiliano. Yo soy de Taposclán, Morelos y represento a La Jugarreta. Nosotros estuvimos platicando sobre el tema de la educación, ya que en este tiempo de pandemia ha hecho que la escuela y el hogar se conviertan en un mismo lugar de convivencia. Esto ha interrumpido nuestro aprendizaje, pero lo que más nos preocupa es qué va a pasar con los niños y niñas y jóvenes que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a esta nueva forma de estudiar. También queremos, corremos el riesgo de que los estudiantes se contagien cuando van al CIR por una tarea, aparte de que esto implica que paguen una cantidad de dinero que no todos tienen. También queremos recordar que el exceso de tareas no hace que los alumnos aprendan más, sino que odien el estudio. También cabe mencionar que el gobierno podría suspender el pago de servicios por la cuarentena. También podrían apoyarse en la educación para enseñar aprendizajes valiosos sobre la prevención de riesgo en estos tiempos de pandemia. Es todo. Muchas gracias, Emiliano. Qué importante lo que nos estás diciendo, Laura, sobre el acceso a Internet, sobre poder ir a los cibers o no, lo que cuesta, los contagios, el exceso de tareas. Esto ha salido muchísimo en diferentes estudios también, el exceso de tareas y lo que esto significa en términos de estrés. Gracias, Emiliano. Iván, ¿andas por ahí? Bueno, hola, mi nombre. Adelante. De World Vision, 14 años. Tengo 14 años. Bueno, como todos sabemos, hemos estado hablando, yo y mis compañeros, sobre que no se cuenta con los suficientes recursos para que todos tengan una educación. Bueno, es que la mayoría en los lugares que está World Vision, tal vez no se puede llegar a contar hasta con una televisión, como lo del programa Aprende en Casa. Yo tengo una pregunta que sería, ¿cuál sería su solución para que todos tengan una educación de calidad? Y pues yo tengo una propuesta que sería que se ampliaran las redes, las redes, y no solo estén como en la parte urbana, sino que se extiendan más. También que tengo otra pregunta que sería, ¿el regreso a clases sí será el primero de junio o creen que se pueda llegar a alargar más esto? Esto, gracias. Muchas gracias, Iván. Importantes preguntas y también tener claridad sobre las fechas. Ya nos lo dirán en unos minutos más. Carlos, ¿andas por ahí? Claro que sí. Perfecto. Adelante, Carlos. Bueno, muy buenas tardes. Me presento. Yo soy Carlos. Vengo por parte del Instituto de la Juventud. Pertenezco a la Brigada de Derechos Humanos. Ok, este, yo quiero hablar de lo, de la importancia de las herramientas y no me refiero solamente a los recursos como es tener una computadora, tener el acceso a internet. Sí es importante, pero considero que es, por encima de esto, está la presencia de los profesores. Porque los que viven en la Ciudad de México, me entenderán, que ya pasó una situación parecida a esta. No fue una pandemia, pero fue durante el terremoto del 2017, si no me equivoco, 19 de septiembre. Entonces, hubo escuelas que sufrieron daños y se suspendieron las clases. Y nos mandaron a hacer guías, pero este no era, no era una opción viable. Entonces, lo que yo quiero saber es que si pueden implementar algún plan de emergencia para este tipo de situaciones en un futuro no muy lejano. Eso sería todo por mi parte. Muy bien, Carlos, y vaya, vaya que se vuelve importante esto que nos estás diciendo en este momento. Carlos, después de Carlos, está Jime. Jime, ¿andas por ahí? Buenas tardes. Hola, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena. Yo pertenezco al programa de Salud Sexual y Reproductiva Adolescente del Estado de Hidalgo. Bueno, mi pregunta aquí es, ¿cómo es que los maestros pueden hacer para que los alumnos, por medio del tipo de clases que se están dando ahorita, los alumnos aprendan más? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en mi estado yo hice una pequeña encuesta a ciertos alumnos de lo que son diferentes niveles y comentaron que de todo su temario ni siquiera la mitad han aprendido. Entonces, como sugerencia, lo que pude recaudar fue que podemos implementar, o los maestros bien pueden implementar algunos materiales, ya sea lecturas, a lo mejor videos explicando ellos mismos, los mismos maestros, explicando los temas paso a paso, ya sean experimentos, algún problema matemático, entre otros, entre otro tipo de materias. Porque si nos damos cuenta, muchos maestros solamente mandan links, de los cuales a lo mejor ni siquiera ellos saben de lo que trata ese mismo tema. Entonces, la sugerencia aquí es que los mismos maestros sepan dar o quizá, si bien eso, sepan dar lo que es una clase por vía virtual. Y eso sería todo. Muchas gracias, Jimena. Muy, muy importante, ¿verdad? Lo que estás diciendo es que se sepa dar la clase y que se pueda aprovechar la clase de manera virtual. Vamos después de Jimena con Jorge. Jorge, ¿dónde andas? Jorge, Jorge a la primera, Jorge a la segunda, no está Jorge, Jorge a la tercera, creo que Jorge no está en este momento. Bueno, si aparece Jorge que nos manda un mensajito. José Luis, José Luis, andas por ahí. José Luis, que te habías apuntado para este tema. Venga, ahí estás, José Luis. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Jimena Martínez. Tengo 20 años y soy del estado de Oaxaca, del plantel con la LED de Oaxaca. Nuestra duda que tenemos es cómo será para recuperar el tiempo perdido de clases, ya que no todos tienen la oportunidad de ingresar a una clase en línea o cuentan con algún dispositivo móvil por el cual poder comunicarse. ¿Ya? ¿Es todo? Es todo. Perfecto, gracias, José Luis. Bueno, pues ahí está también tiempo perdido de clases. Me están informando en estos momentos que el subsecretario Juan Pablo Arroyo Ortiz nos está viendo y nos escuchó todo, pero no tiene acceso ahorita a su micrófono. Están viendo cómo le dan acceso completo. Yo tengo apuntado todo, pero él nos escuchó, así que voy a hacer un cambio rápido, nos vamos a violencia, pero les prometo a todos los que preguntaron ahorita de jóvenes que terminando lo de violencia regresamos a educación, en lo que le dan el acceso al micrófono al subsecretario, para que vean que los problemas técnicos suceden en todos lados. También suceden aquí de repente, así que vamos a esperar a que le puedan dar acceso al subsecretario, pero aquí están varios de los temas que tocaron ustedes que me parecen fundamentales. Plan de acción, esto que decían hace rato, la escuela y el hogar se convierten en uno mismo y lo que esto significa, por supuesto, tener acceso o no tener acceso a internet, la presencia de los profesores, cómo se recupera el tiempo perdido de clases. En verdad están dando clases, aquí está todo apuntado y regresamos en un ratito más con el tema de educación para pasar ahora a hablar de violencia, que también están apuntados varios con el tema de violencia. Les recuerdo que además nos pueden enviar las preguntas, ya tenemos ahí, insisto, varias decenas de preguntas que nos han estado enviando a través de, no del chat, sino de la sección donde pueden hacer preguntas para que al ratito las puedan contestar. Vamos a arrancar con violencia y Mónica Maxice, que es la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, va a estar encargada de responder al final de ello. Ella ya supimos que sí, tienes micrófono y todo, Mónica, así que estarás atenta. Gracias, Mónica, perfecto. Estarás atenta a escuchar y vamos a arrancar. Les recuerdo otra vez a todos, preséntense, digan de dónde vienen y tienen minuto, minuto y medio, más o menos, para que podamos aprovechar bien el tiempo. Vamos con Miriam. Miriam fue quien pidió hablar para el tema de violencia. ¿Dónde estás, Miriam? Hola, ¿qué tal? Si me escuchan por ahí todos. Hola, Miriam, adelante. Si te puedes pegar un poquito más el micrófono o lo que tengas ahí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Elizabeth de Camerano Santiago, tengo diecisiete años y soy del CONANET 1558, plantel puerto escondido, Oaxaca. Decidí participar en el caso de violencia porque por la cuarentena, pues sabemos que se ha reducido la violencia principalmente la mujer en las calles, pero aumentó en los hogares por estar mucho tiempo en casa. ¿Qué se ha hecho o qué se puede hacer por reducir la violencia si se alargara la cuarentena? Esa sería mi primera pregunta en caso de violencia. Y otra pregunta que tengo también sería, en caso de haber violencia en el hogar de muchos niños, niñas y adolescentes, ¿cómo pueden pedir ayuda o asesoría sin que se vean más dañadas aún? Y esa sería mi primera pregunta. Híjole, importantísimo, Miriam. La verdad es lo que nos estás diciendo. Muchísimas gracias. Vamos después con Ángela, por favor. Ángela, ¿dónde estás? Aquí, aquí. Hola. Hola, Ángela, adelante. Bueno, me llamo Ángela, soy de Culiacán y vengo de la red PaseMX Sinaloa. Según el periódico El Economista, las agresiones contra mujeres, niñas, niños y adolescentes han aumentado en grandes proporciones por la cuarentena. El CGOV envió un exhorto a los gobiernos locales para que faculten a las, los jueves, a los jueces cívicos, perdón, para que determinen que sean los agresores quienes queden fuera de sus casas de 15 a 30 días. Y esto fue lo que me llamó la atención. No entiendo de qué sirven 15 a 30 días, ya que cuando ese plazo acabe, el agresor va a regresar a la familia y los abusos van a seguir. No me queda clara esta medida, ya que después de esos 15 o 30 días, el agresor va a regresar a su casa o no. Me gustaría que en ese lapso de tiempo se investigara la familia, al agresor y si ha habido abusos anteriores. En noviembre del año pasado, la red PaseMX, red de adolescentes y jóvenes en la que participo, fue al Senado. Ahí me tocó hablar sobre una consulta que hicimos en Culiacán y Villa Juárez, Sinaloa. Yo hablé sobre la violencia y lo que las niñas, niños y adolescentes que contestaron la consulta comentaron. Ahí dijeron que este tipo de comportamientos se desarrollaban más en su casa, tomando en cuenta que eso era cuando salían o iban a la escuela. Imagínense ahora que están todo el tiempo encerrados, ¿cómo les afectará? También quiero comentar una experiencia. La semana pasada escuché agresiones por parte de mi vecino a las personas que viven en su casa. Llevamos a la policía y cuando vinieron, solo atacaron la puerta y como no les abrieron, se fueron. A mí me preocupa esto y no me queda claro si a las autoridades realmente les interesa resolver el problema o solo es una rutina. ¿Hasta dónde las autoridades van a acudir a un llamado? Porque no sabemos lo que hay detrás de una puerta. Si esto está pasando, donde me puedo dar cuenta, no me quiero imaginar lo que pasa en familias de más bajos recursos o en situaciones que no puedo ver. Gracias. Nicolá Ángela, es muy importante, por supuesto, lo que nos estás diciendo. Muchísimas gracias. ¿Alessandra, estás por ahí? Sí, buenas tardes. Hola, Alessandra, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alessandra Baeza Núñez y soy promotora juvenil del programa de servicios amigables en Salvatierra, Guanajuato. Pues bueno, como sabemos, pues no nada más existe el tipo de violencia física, sino también psicológica y sexual. Por lo tanto, pues también incrementan mucho las agresiones físicas como insultos o golpes y todo eso. Yo propongo una estrategia que es pues incrementar una línea telefónica donde no nada más se levante algún tipo de denuncia, sino que también se brinde orientación psicológica a las personas dañadas. Porque no nada más las mujeres mexicanas son las que sufren de violencia, sino también los adolescentes y niños. Ahora, una pregunta. ¿Qué nos puede garantizar que el gobierno nos va a escuchar? Que la policía va a tomar realmente control sobre el asunto. Muchas gracias. Uf, Alessandra. Vaya tema, la verdad. Muy importante también. Después de Alessandra, vamos con Dana. ¿Dónde estás, Dana? Justo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Dana, tengo 16 años y desde hace cuatro años soy integrante de los Jóvenes Promotores de Servicios Amigables del Centro de Salud Urbano Navajoa Sonora Centro. Con el objetivo de fortalecer la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. Con temas relacionados a esta etapa, con violencia, métodos anticonceptivos, embarazo en adolescente, decisión escolar, etc. Y vamos e impartimos estos temas con conferencias a escuelas de diferentes niveles académicos. Pero me he percatado que muy pocas veces nos han pedido participación en kinder y es importante desde esa edad que tengan un conocimiento y brindarles ese conocimiento sobre su sexualidad. Es decir, todas aquellas características que conforman su ser, emociones, comportamientos, relación con otras personas. Y considero que iniciando desde esa edad a educar se pueden prevenir muchas cosas. Y mi propuesta es sobre el tema, sería incluir la educación sexual integral desde preescolar. Obviamente sería creando actividades con temas de acuerdo a la etapa en que se encuentran. Que igual sería una materia como matemáticas, como español, introducirla con tal de lograr formar personas que cuando lleguen el momento de tomar decisiones tengan una inteligencia emocional y una sexualidad responsable. Y sobre todo, aparte de los temas relacionados a ello, es desde muy pequeños iniciar a fortalecer el amor propio y reconocer cuando algo está bien o algo está mal conforme a su persona. También crear una manera de fortalecer los temas de masculinidad con campañas en comunidades donde aún se presenta el machismo. Acercarnos con convenios, programas de radio, donde se transmite la información a todos los hogares donde se escuche. Fortalecimiento de políticas públicas para evitar la violencia antes de que se genere. Ya que existen mecanismos para atenderlo, pero no hemos desarrollado con fuerza las políticas públicas para evitarla desde el hogar. Un niño, niña o adolescente no debe de ser vulnerado o maltratado en el medio donde debe de ser protegido, su hogar. Y por eso, se debe de comprometer a los padres y madres de familia, no solo involucrarse en las calificaciones del hijo, sino en su entorno, en su desarrollo, y llegar a ello mediante sesiones de este tipo de temas. Muchas gracias, gracias, Dana. Vamos con Mauricio, por favor, ¿dónde estás Mauricio? Mauricio, no te escuchamos, andas por ahí. Mauricio, a la uno, Mauricio a la primera, Mauricio a la segunda. Creo que Mauricio no anda por acá. Bueno, si aparece Mauricio que nos mande un mensajito. Vamos con Miriam, por favor, que se había apuntado también para el tema de violencia. Miriam. ¿Andas por ahí? Miriam. Ya participé. Ah, ya participaste, es que me pusieron, entonces. Sí, es que te pusieron doble, perdón. Gracias, es que tengo aquí la lista. Perdón, Miriam. Elizabeth, andas por ahí, Elizabeth. O no vaya a ser que seas Miriam Elizabeth, la misma. Es que me pusieron Miriam, luego Miriam y luego Elizabeth. ¿Hay una Elizabeth? La misma, no, soy la misma, creo. No, eres la misma, ¿verdad? Sí. Bueno, si quieres hablar tres veces, Miriam, no hay ningún problema, pero bueno. Ana, por favor, Ana, esa sí ya no puede ser Miriam, Miriam ya no puede tener también Ana. A ver, Ana, ¿estás por ahí? Ana, no te escuchamos. Ana, para el tema de violencia, ¿no está Ana por ahí? No, creo que no está Ana por ahí. Juan Pablo, que también se apuntó para hablar de violencia. Buenas tardes. Adelante, Juan Pablo, venga. Buenas tardes, pues yo vengo del Centro de Salud San Blas, sede de Sinaloa, el fuerte, y pues me he dado cuenta que esta cuarentena ha afectado a las personas, las ha hecho más violentas en cierta forma, porque se hartan de ver siempre todos los días seguidas a las mismas personas, pues la ven todo el día, y hay veces que salían a trabajar, las otras personas salían a diferentes lugares y no se veían mucho, y pues ahora como los han visto, se están viendo más, los está afectando, se hartan más, tienen muchos cambios de humor, y pues los provoca, provoca el maltrato a diferentes personas, y pues tienen que desarrollar, un punto de vista sería desarrollar actividades para, para que ya no diga tanto, tanto maltrato, y pues tengan en que distraerse. Eso es todo. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Sí, sin duda. Un tema también muy importante es Sacubel. Entiendo que también quieres hablar de el tema violencia. ¿Estás por ahí? Sí, hola. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, ya te vi. Perfecto, adelante. Yo soy Sacubel Guadalupe Longoria Hernández, tengo catorce años, soy participante del grupo Código F, es de la organización Melet Shogobal, y nos especializamos más o menos en este tema de las niñas y adolescentes, mujeres, y en el ámbito feminista, ¿no? Bueno, soy de San Cristóbal de las Casas Chiapas, por lo que vivo en una zona donde suele haber muchas personas de origen CETAL y CETAL, incluyéndome, porque mi madre habla el idioma del CETAL, pero en las comunidades alrededor me he dado cuenta de que hay mucha falta de información con respecto a estos temas, precisamente de la violencia, y suele ser muy, suele ser más la física que la emocional, pero pues existe esta violencia, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo es que ustedes quieren hacer o pueden hacer para que esta información pueda llegar a cualquier rincón de México? Y este tipo de cosas que realmente a mí se me hacen una de las, por ejemplo, voy a hacer a una persona. A ver, Sacubel, espérame tantito, aguántame tantitito, tenemos que silenciar varios micrófonos, por favor, que están abiertos y que no nos dejan. Estamos a cerrar micrófonos, por favor, están abiertos varios micrófonos. Ya, a ver, si le podemos abrir. Sacubel, ¿puedes abrir tu micrófono otra vez, por favor? Listo, adelante. Ahí está. Bueno, entonces estaba en que mi pregunta es, ¿cómo es que ustedes pueden o quieren hacer para que esta información llegue a todos los rincones de México y pueda dejar de ser vulnerado el derecho de muchas mujeres de origen indígena o afromexicano? Muy bien, gracias, Sacubel, también muy importante. Vamos, nos quedan todavía dos. Minerva, también para el tema de violencia. Minerva, ¿por dónde andas? Aquí estoy. Adelante, Minerva, venga. Hola, buenas tardes a todos. Soy promotora juvenil en sexualidad aquí en Colima y tratando tratando esto ahorita con lo de la cuarentena y que estamos todos encerrados. A lo visto pues se ha incrementado más la violencia en lo que son niños, niñas, pues adultos. Y lo que me gustaría proponerles es que ahorita lo que domina son las redes sociales. Me gustaría que abrieran, no sé, un chat, una red social, ya sea una página en Facebook, Instagram, donde alguien puede hacer las denuncias. Si alguien tiene algún problema, que se pueda meter a la red social y denunciar, porque ahorita por llamadas o ir a un lugar físicamente puede ser muy difícil para esas personas. Me gustaría que lo tomaran en cuenta y lo que es el motivo de la violencia, a veces también se podría dar por lo mismo de la depresión, de estar encerrado, se podría dar. Esa es una pregunta. Y pues de mi parte es todo y muchas gracias a todos los que están aquí escuchando. Gracias, Minerva. Muchísimas gracias y terminamos contigo, Aarón. ¿Estás por ahí? ¿Aarón? Este, sí, aquí estoy. Adelante, Aarón. Eh, supone que yo participaba en educación, pero está bien. Bueno, si es que. Ah, pues es que te pusieron aquí en violencia, pero bueno, venga, Aarón. Sí, ah, bueno. Ok, eh, soy Aarón, tengo quince años, soy de la GAM, de la CDMX, y soy promotor juvenil de servicios amigables. En mi especial personal he dado cuenta de que los jóvenes realmente no tienen información sobre diferentes programas y campañas de todos tipos, de salud, de violencia, de educación, todo. ¿Por qué? Porque nada más son promovidos por medio de campañas de difusión, que son un poco cerradas. Entonces, vaya, eh, como primera propuesta está el incluir toda esa información de campañas, de programas, dentro del programa escolar, solamente de forma parcial o general, sino de forma específica. Que digan punto a punto cuáles son nuestros programas. Los jóvenes pueden ayudar. Porque siento de que si la idea de un programa es que los jóvenes expliquen a ellos cómo lo van a hacer si no tienen información sobre eso. Y otra cosa especialmente que hablan sobre los maestros y las clases en línea, es que siento que está un poco como disperso toda la forma en que enseñan. Porque algunos profesores o no saben cómo dar las clases o no quieren dar las clases online. Eso es el caso de una profesora que yo tengo. Y otro, en otros tipos de situaciones, hay profesores que dan mucha tarea, muchos trabajos, dan muchas clases en línea y otros que no hacen nada. Que suben una vez a la semana un trabajo de cinco preguntas, nada más. Y en ambos casos los chicos no aprenden nada. Aparte de eso, pues, se crea una presión. Hay una forma de presión y de no presión. La no presión es porque el maestro no está físicamente en el lugar. Realmente, si cuando estaban físicamente muchos no se ponen atención, en una clase en línea menos. Y la otra parte es porque sigue habiendo esa presión del trabajo que sí dejan. Entonces, la otra propuesta sería sensibilizar a los profesores que se den cuenta de los problemas que tienen los alumnos. Los problemas en su salud mental y salud, en su depresión y la ansiedad que tienen por la cuarentena. Y otra pregunta que tengo es sobre cómo se le está enseñando a los chicos cuáles son todos los protocolos que tiene el coronavirus, la coronación del coronavirus. Y en especial cómo se le enseña, en caso de que su padre, madre, tutor o ambos fallezcan, cómo se le enseñan los procesos que ellos tienen que hacer, pues, de todo. Lo que son cobrar seguro, el sueldo y demás. En caso de que estén solos, que sea una familia nuclear nada más. Y ya sería todo. Muchas gracias. Ok. No, al contrario, Aaron. Gracias a ti. La verdad también muy importante lo que nos estás planteando. Bueno, con esto cerramos las intervenciones. Vamos a hacer una cosa. Me dicen que ya está el subsecretario Arroyo. Entonces, tenemos pendiente responderlas de educación. Él tomó nota y luego regreso contigo, Mónica, para retomar todo lo de violencia, que además son temas muy delicados, todo lo que se está hablando. Violencia contra las mujeres, contra los niños, las niñas, etcétera. Así que vamos primero con el subsecretario Arroyo, que me dicen que ya anda por ahí. Subsecretario, ya está por ahí, ¿verdad? Ya estoy aquí, con mucho gusto. Juan Pablo Arroyo, adelante. Me imagino que escuchaste todo lo que dijeron los jóvenes, sobre temas de educación, las preocupaciones que tienen con el tema estrés, desesperación, frustración, pero también cumplimiento de los maestros. Así que adelante, Juan Pablo. Te escuchan ellos. Tienes como unos cinco minutos. Estoy igual que ellos, con estrés y angustia, porque no podía conectarme el micrófono ni la cámara. Entonces, medio los escuché. Pero sí estuve atento mientras intentaba las cosas, este, ver sus principales inquietudes. Les quiero decir que desde que inició el tema de la pandemia, la subsecretaría nos preocupó muchísimo. El tema de la no conexión de muchos jóvenes, porque no tienen internet, no tienen equipos, no tienen, incluso en la educación que se les imparte, como los telebachilleratos comunitarios, no tienen clases de trabajo en línea. De esta manera, empezamos primero con una idea de que íbamos a terminar pronto y nos ocupamos mucho de educación a distancia a través de todos los medios que teníamos al alcance. Desde las diferentes plataformas que disponemos, gratuitas, Microsoft, Google y Cisco nos dieron acceso a plataformas, pero siempre vimos que una porción importante de jóvenes no podía participar por falta de condiciones económicas y falta de conexión en internet. Por eso, a partir del 22 de abril, abrimos una plataforma que generaba productos para chicos que estaban en línea y profesores que nos ayudaran a llegar a los chicos que no tenían línea. Le llamamos jóvenes en casa. Y jóvenes en casa le permite a los directivos y a los profesores generar materiales o cuadernillos de trabajo y cuadernillos de trabajos lúdicos, de tal manera que ellos tuviesen la forma de trabajar y participar en una serie de cosas que estamos convocando a partir de jóvenes en casa. Jóvenes en casa pretende que todos los jóvenes de 15 en adelante tengan organizado su tiempo para hacer actividades no necesariamente escolares. Nos preocupa mucho lo que han dicho algunos de los jóvenes que participaron, que los profesores son muy exigentes y como los tienen en línea, les dejan tareas y les dejan trabajos y realmente pues no estamos en condiciones porque en casa hay mucho estrés. En casa, a los jóvenes de 15, a las niñas y a los niños no estábamos acostumbrados a estar en casa, más bien estábamos fuera y de pronto nos metieron a la casa y enfrentar una serie de cuestiones que generalmente de tal manera que esta página de jóvenes en casa lo que está proponiendo es sugerirles que organizen su tiempo para hacer otras cosas que no necesariamente son parte de la escuela. Por ejemplo, que tengan la cuestión dedicada a la lectura, pero no la lectura académica, que lo tengan la lectura de poesía, de cuentos, de cosas que ellos les sean atractivo y que después se intercambien con sus amigos a través del chat o a través de documentos escritos esta comunicación. Todos los chicos que tienen acceso a internet, que hemos calculado como el 60% de la población de media superior, sí podríamos pensar que tienen ellos una condición para poder trabajar y les damos esa opción en la plataforma jóvenes en casa. Pero los que no tienen, les damos materiales, cuadernillos, un cuadernillo que se va haciendo con hojas sueltas y que ellos van juntando en una carpeta, una carpeta simple o en una libreta que ellos vayan anotando las actividades que están haciendo en casa. La idea es que al regresar a clases, ellos puedan compartir sus experiencias en casa, no necesariamente para calificar, no es para calificar este trabajo. El trabajo que pueden hacer, no podemos tomarlo como clases ocurridas por la diferencia que tenemos entre los jóvenes. Es injusto que los que tienen internet sí tengan clases y los que no tienen internet, pues estén sueltos. Entonces la idea es que promovamos un movimiento que le llamamos comunidad jóvenes en casa para que desarrollen otras actividades que también son formativas, son para acceso a la cultura, son para tomar capacidad de liderazgo. Por ejemplo, les proponemos que conduzcan a la familia para acción física, para hacer alguna activación física en el periodo que están encerrados. Pero también les proponemos que inventen juegos, que hagan retos con el conocimiento que tienen y les pongan a los chicos que son sus hermanos o a sus papás, que no tienen siempre condición educativa similar, que les empiecen a enseñar cosas que ellos saben. Y esto les pensamos le puede hacer más divertida su estancia en casa cuando están encerrados. En fin, esta es una idea, pero les quiero confesar, el COVID y la pandemia nos pescaron de improviso. No tenemos desafortunadamente, como alguien lo reclamó, condiciones pedagógicas para el trabajo en línea. Todos nuestros profesores no sabían incluso el trabajo a través de las plataformas. Apenas ayer tuvimos un primer curso con Google que nos dieron capacitación para 42 mil profesores en una sola mañana, de tal manera que ellos van a poder acceder con sus plataformas a poder contactarse con sus alumnos. Pero esto ocurrió apenas ayer. Y lo estamos haciendo también con cursos específicos para que los profesores tengan capacidad de enseñar y utilizar las plataformas para conectarse con sus alumnos. La enseñanza a distancia es muy compleja. Si alguno de ustedes ha estado en prepa en línea, nosotros respaldamos prepa en línea, que es educación a distancia, con cerca de 2 mil personas que están constantemente respaldando la actualización de los materiales, la elaboración de ejercicios, la instrucción para que hagan evaluaciones. Y esto no se puede hacer en la educación normal porque tenemos, no tuvimos tiempo para organizar todo esto, pero ya lo estamos haciendo. Entonces, la idea es que regresemos a clases. La primera fecha dada por el análisis estadístico se dijo que era el primero de junio. Yo sinceramente lo dudo. Creo que no vamos a poder estar el primero de junio en clases. Y si lo hacemos, vamos a tener que tomar precauciones muy importantes porque el regreso también implica un rebote de la pandemia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando regresemos. Estamos pensando que todos aquellos jóvenes que trabajaron en línea y a distancia y tuvieron contacto con sus profesores, pudiésemos darles calificaciones para que ya no regresen este ciclo escolar al salón. Y que nos ocupemos de todos aquellos jóvenes que no han estado en contacto con los docentes. De esa manera reduciremos la cantidad de jóvenes en los salones. Todos nuestros salones están saturados. La falta de recursos en la educación media superior nos obliga a tener todos los salones saturados. Tenemos 60 y 70 alumnos en cada salón y esto nos complica las cosas cuando regresemos a clase. Imagínense si todavía tenemos contagio. Cuando regresen y tenemos 80 o 60 o 50 alumnos en un salón, va a ser muy peligroso regresar en esas condiciones. Por eso queremos que partes se queden en casa si ya tuvieron actividad. Que puedan hacer evaluaciones inmediatas cuando digan yo estoy seguro de poder pasar un examen. Y aquellos que requieran apoyo, dárselos. De todas maneras, nosotros tenemos que ser muy flexibles y atender la condición particular de cada joven. Tenemos jóvenes en zonas rurales, jóvenes en zonas sin conexión, jóvenes incluso en medio urbano, pero en zonas pobres que no tienen condiciones para trabajar en línea o a distancia. De esa manera los estamos instruyendo a los docentes para que tengan mucha capacidad de considerar y evaluar las condiciones en las que estuvieron estos jóvenes para poder asignarles una calificación en el periodo corto que podamos regresar a clases. Para esto estamos revisando los programas. Vamos a hacer programas de conocimientos esenciales. Y hemos tenido ya listo una tarea de recuperación y reactivación de actividades en septiembre. O sea, no los vamos a dejar solos, sino vamos a terminar las clases y vamos a continuar con su conocimiento en septiembre, aunque cambien de ciclo escolar. Ya tenemos convenio con las universidades para que puedan también recibirlos en esta condición y en el primer ciclo de universidad puedan establecer ellos actividades de recuperación de conocimiento, como lo haremos con los chicos de secundaria que vienen de educación básica hacia el bachillerato. Es una condición muy especial. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy flexibles, muy humanos con las personas que hemos estado en esta condición y que no han tenido condiciones para trabajar y estudiar. Es sin duda una pérdida en el trabajo cotidiano, pero tenemos que entonces hacer un plan para el futuro para recuperar sus condiciones. Les quiero decir que hay muchas otras cosas, pero creemos que con jóvenes en casa, dedicándose a actividades lúdicas, divertidas, retos de trabajo con sus hermanos, con sus papás, haciendo cartas. Escríbanle una carta a todos ustedes, escríbanle una carta a su ser más querido, sea su abuelo, su abuela, su novia, su novio, y díganle cómo piensan que va a ser el futuro. Esta es una pregunta que hemos hecho y esta carta la podemos incluso ver en el futuro para ver qué pasó, lo que nos ocurrió en esta primavera del 2020. Tenemos dos concursos, uno que se llama microvideos y otro activación física de la familia. Cada quien puede tener esto para entrar en la página Jóvenes en Casa de la subsecretaría, ver cómo se puede participar en estos concursos. Yo creo que con esto hemos tratado de dar condiciones de trabajo más tranquilas, que bajen el estrés, que bajen, incluso que puedan canalizar todos los problemas de violencia en casa hacia actividades positivas para que no tengan enfrentamientos, porque sabemos que los jóvenes son a veces insoportables, ya los conocemos a todos ustedes, pero los vamos a tratar de entender y vamos a tratar de asimilarlos con actividades que nosotros creemos que sean divertidas, que sean atractivas y que pues tengan algo que en su futuro puedan presumir. Yo en el encierro en mi casa leí tres libros, yo hice una carta, escribí un poema. Esas son cosas que pudimos después presumir con mucho cariño por lo que nos ha pasado en esta tremenda tragedia de la pandemia. Gabriela, yo creo que con esto y después contestaré preguntas. Claro, muchísimas gracias, subsecretario. Y si los adultos también a veces somos bien insoportables, hay que reconocerlo. Entonces, cuando eso se combina, ya la cosa se puso medio complicado. Pero bueno, muchas gracias, subsecretario. Y creo que agradecemos todos, además, la sinceridad en el planteamiento de decir, pues esto a todos nos agarró con los dedos en la puerta. Es decir, no sabíamos que venía de esta y lo que significaba, sobre todo, y cómo reaccionar ante algo como esto. Les recuerdo a todos que tenemos un montón de preguntas. No nos va a dar tiempo, por supuesto, de abordarlas todas, pero se las vamos a hacer llegar a cada uno de los representantes por área de salud, de educación y en tema violencia, para que, por favor, luego ustedes las respondan y se las hagan llegar a quienes nos hicieron las preguntas. Regreso, entonces, con el tema violencia. Nos quedaron pendientes dos personas, Mónica, antes de que te dé la palabra, nos quedaron pendientes dos jóvenes que tenían la palabra para el tema violencia. Una es Lisette, que además me ha mandado así como un millón de mensajes de que ella quedó pendiente. Lisette Sánchez, te toca, vas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Lisette Sánchez, de World Vision México, del Estado de México. Vengo representando a la zona Mazahua y también a Movimiento Nacional Voces de Cambio. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las medidas que debería o que está tomando el gobierno para que no haya violencia en esta cuarentena, principalmente para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Y también tengo otra pregunta. ¿Cómo se sabe si los niños no están sufriendo violencia? Si están seguros en sus hogares. Bueno, de mi parte sería todo. Gracias, Lisette. Muchísimas gracias. Y tengo también a Ana. Ana, tengo también por ahí para el tema de violencia. Ana, ¿por dónde andas? Que no te veo. ¿Andas por ahí? Hola, Ana. Adelante. Hola, soy Ana Valderrama, de Chihuahua. Soy promotora de salud sexual y reproductiva de los niños amigables. Y entre nosotros, entre promotores y promotoras, vimos algunas problemáticas que hemos estado presentando en esta pandemia. Y sobre violencia, llegamos a ver que ahorita los niños, niñas y adolescentes podemos presentar situaciones de violencia, principalmente violencia sexual, porque a veces en la mayoría de los casos, los adolescentes vivimos o viven con sus agresores. Y pues eso resulta un problema para este tema. Y también vimos que, por ejemplo, las redes sociales ahorita son como muy importantes, porque es la forma que tenemos de comunicarnos entre todos, pues por toda la contingencia. Pero a veces, por la necesidad de estar relacionándonos con más personas, las redes pueden llegar a ser un poco peligrosas, porque nos vamos a meter en cosas como el sexting, grooming y también el catfish. Entonces, ahí nos volvemos más vulnerables. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues ahora sí que también varios temas. Le deseo la palabra a Mónica Maxice, titular del Consejo Nacional. Sí, ¿qué pasó? Una disculpa, me saltaron a mí en el tema de educación y ya... No, pero ahorita voy a regresar contigo, Alejandro. Vamos primero con Mónica y regresamos contigo. Ya lo teníamos previsto, así que tranquilo, tú vas a cerrar, de hecho, con este tema. ¿Sale? Gracias. Vamos con Mónica Maxice para que pueda responder el tema de educación. Alejandro, una disculpa, pero hasta ahorita me pasaron que estabas tú por ahí, así que cerramos contigo, ¿va? Mónica, adelante. Muchas gracias. Pues, me encanta estar acá. He leído las preguntas que han puesto ahí en la pantalla y he escuchado muy atentamente sus preguntas. Veo muchas preguntas que tienen que ver como con la atención en la escuela, incluso algunas personas que están hablando ahí de mucha ansiedad, mucho estrés, incluso suicidio, este, así como, y depresión. Yo creo que, y aquí está el subsecretario Juan Pablo Royel, no me dejará mentir, creo que lo más importante es la vida, sobrevivir a este momento, aguantar este momento y darnos cuenta que esta es una prueba de vida para todas y todos. Esto ya va a formar parte de su historia, de la historia de todos nosotros. Entonces, vale la pena que preservemos eso, la vida. Mira, la escuela es importante, pero no es tan importante, no es tan importante tener, o sea, es más importante que una persona esté viva, que una persona esté viva con escuela. Entonces, la escuela se va a resolver, eso es algo que tienen que tener muy claro, como ya lo dijo el subsecretario, vale más tal vez estar con otras cosas y otros aprendizajes que estarse presionando por la escuela. Eso es algo que tenemos que tener todos y todas bien claro y que lo importante es eso, sobrevivir y sobrevivir bien. Y la escuela se va a resolver, lo de la escuela se va a resolver. Ahora, con el tema de violencia, tanto lo que ustedes han planteado aquí, las compañeras, el compañero que habló, y lo que vi en las preguntas, pues tiene que ver con violencia que pueden estar padeciendo niñas y niños, violencia que pueden estar padeciendo mujeres, y en muchos casos también hayan puesto como hombres. Es decir, creo que lo que vamos o lo que estamos viviendo en esta condición novedosa es que todas y todos podemos ser como objeto de violencia y también podemos ser hasta cierta forma victimarios. Es decir, podemos sentir que nos podemos desesperar y que podemos hacer cosas que en otras circunstancias no haríamos y que por eso es muy importante como tener estrategias y herramientas para identificar cuando nos estamos sintiendo así y parar. Y eso es algo que podemos hacer nosotros, nosotros quienes estamos acá, ustedes, con ustedes mismos, y también pueden ser ustedes promotores de eso, lo que se llama ser promotores de paz, y que veo que ustedes, muchos de ustedes hacen y lo hacen en sus actividades cotidianas, como nosotros podemos ser como una voz sensata que permita modificar el ambiente familiar para no pasar a esos estados de violencia y de mucho estrés. Entonces, digamos, ¿qué es lo que hay que hacer cuando estamos en una situación así? ¿Y qué es lo que desde el Estado se está haciendo? Y que son muchas de las preguntas de ustedes. Primero, la parte de la prevención. Es decir, y eso, ustedes que son jóvenes ya también lo dijeron, las redes sociales de CONAPRED, de ELIN Mujeres, de la CONAVIM y del SIPINA y del DIF, por ejemplo, tienen muchas estrategias de cómo podemos lidiar con la violencia y que están vinculadas con, me estoy sintiendo en esta situación de estrés, me observo, me calmo, respiro, cuento hasta 10, me conecto conmigo misma, me puedo conectar también con mis amigos y con mis amigas, me puedo conectar con algo que me gusta. Es decir, como que cambio un poco de estado, como dirían, como se muestra en las redes sociales, como que actualizo mi perfil, ¿no? O sea, me pongo en otro lugar para poder entonces entender la situación y entonces moverme de ese lugar donde creo que puedo explotar, puedo provocar, puedo golpear a mi hermano o a mi hermana, puedo estarme enfrentando con mi papá o con mi mamá, puedo mostrar todo el hartazgo que tengo. En esas redes sociales hemos puesto como estas herramientas que pueden ayudar a que uno mismo se pueda calmar, ¿no? Les digo, ustedes como jóvenes obviamente no tienen la responsabilidad de la paz en sus familias, pero sí estamos, digamos, con la suficiente edad como para poder ser esto que les he dicho, promotores de paz y poder modificar el ambiente, dando opciones para que podamos tener otro tipo de convivencia. Lo segundo, la atención propiamente, ¿dónde hablar? ¿Dónde acudir? ¿A dónde pedir ayuda? Miren, hicimos un esfuerzo desde la Secretaría de Gobernación de conjuntar todos los servicios que brinda el Estado mexicano, que son muchos. Tenemos la línea de la vida, es una línea para las adicciones, tenemos la línea de la salud mental, que atiende diferentes tipos de padecimientos que podamos tener. Me siento ansiosa, me siento deprimida, quisiera hablar con alguien, estoy muy, siento que quiero gritar, siento que ya estoy harta de estar acá. Luego las cuestiones más particulares, violencia contra niños o niñas, acoso sexual, violencia familiar, violencia de género, que esos son los datos que tenemos que más ha aumentado. Digamos, la gente está pidiendo mucha, mucha ayuda para, por el tema de la violencia familiar y por violencia de género. Entonces, lo que tenemos de opción es el 911. Hicimos un gran esfuerzo para capacitar a quienes operan esta línea de emergencia, que generalmente es para pedir una patrulla, para pedir, digamos, si hay un incendio, pero aquí se capacitó a estas personas para que puedan dar primeros auxilios psicológicos con tener y derivar. Entonces, hagan uso de eso, por favor, pidan ayuda, pruébenla. Y si no está funcionando, por favor, mandan un Twitter a Conapred. Yo reviso esa cuenta personalmente y pueden decirnos qué pasa. Les voy a dar también mi correo personal para que puedan escribir. El Estado sí está tratando de atender esta contingencia. No nos podemos meter a los hogares propiamente, más que a través de ustedes, a través de las redes, a través de darles opciones. Pero ustedes sí pueden acudir al Estado vial 911 y nosotros vamos a estar pendiente de eso. Eso es muy importante como para prevenir. Y, bueno, pues como les decía, creo que la opción es como nosotros y nosotras mismas estar muy conscientes de cómo estamos, poder transformar, actualizar nuestro perfil, digamos, actualizar nuestro estrado, conectarnos con otras personas. Vale mucho la pena hablar con otros, con otras, hacer grupos de amigas, hacer grupos de amigos. Hablar ayuda mucho, relaja mucho, digamos, como que nos concientiza mucho. Y, bueno, pedir ayuda. La ayuda está en el 911. Ya les dije, pueden vía las redes sociales de Conapred, del INMujeres, del CONAVIM, apréndanselo. Ahí pedir ayuda, solicitar lo que necesiten y nosotros vamos a estar pendientes de eso. Hay un WhatsApp, para quien dijo que probablemente no podía llamar porque el 911 es complicado, para no estar en riesgo. Hay un WhatsApp con el que tenemos contacto y convenio, que es el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, que son muy efectivos. El número es el siguiente, 555-533-5533. Vía WhatsApp pueden decir, esto me está pasando, me están tratando de acosar, me están tratando de abusar de mí y eso es una respuesta muy inmediata. Se los voy a poner en el chat, tanto las redes y también los teléfonos nuestros y mi propio correo para que puedan contactarnos si están en una situación así. Creo que la parte de la prevención es una responsabilidad de todos y de todas. Ustedes están en sus casas, ustedes saben qué les pasa a sus amigos y amigas. Ustedes son quienes pueden poner un alto a eso y nosotros estamos para atender. Y si no atendemos bien, también nos hacen saber para atenderles bien y cómo se debe. Eso es lo que yo quiero decir, Gabi. Gracias, gracias, Mónica. Muy importante, la verdad. Gracias también los datos que nos das. Ahorita, como dices, los vas a poner en el chat. Y bueno, como el pobre Alejandro está a punto de brincarme encima, ya lo veo a punto de salirse de la pantalla, vamos a hacer una cosa, Alejandro. Te doy la palabra, subsecretario, si quieres reaccionar brevemente a lo que diga Alejandro porque es un tema de educación y luego ya vamos a pasar a cerrar esta jornada que ha sido muy intensa y muy buena. Nada más decir rápidamente que nos siguen desde los estados de Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Morelos, Hidalgo, Puebla, San Luis, Potosí, Guanajuato, Tabasco, Baja California. Y también nos siguen desde España a esta hora, que deben estar con el insomnio propio de estos tiempos. Y también desde Paraguay. Así que, en verdad, muchísimas gracias. Vas, Alejandro, tienes minuto y medio. Venga. Gracias. ¿Qué tal? Un saludo a todas y todos. Gracias a los organizadores que hacen posible este espacio. Soy Alejandro Ruanova, tengo 18 años, soy del estado de Chiapas y participo con UNICEF en el programa You Report, una herramienta de promoción de participación ciudadana que toma en cuenta la opinión de los y las jóvenes para llevar a los gobiernos. Les comparto que, en el periodo de cuarentena, la plataforma encuestó a 4,000 juventudes de 13 a 25 años. Y, entre otras cosas, respondieron que el 91% continúa con sus estudios en este receso escolar. El 35% utiliza una plataforma educativa como método de enseñanza. El 64% dijo no haber visto contenidos en la tele. Y el 50% dijo que no tenía acceso a una computadora en su casa. Y el 40% no tiene acceso a internet. Esto es un poco de las realidades que las niñas y juventudes enfrentamos hoy en día. Se está generando muchísima información sobre el COVID-19, pero sigue prevaleciendo una visión autocentrista de las autoridades en las decisiones y siguen sin tomarnos en cuenta. Por ejemplo, en educación, les pregunto a todas las juventudes que están hoy presentes, ¿realmente estamos aprendiendo? ¿Quién no ha sentido frustración por no comprender las tareas o trabajos escolares? ¿Cómo la estarán pasando los jóvenes indígenas, discapacitados, migrantes, desplazados o con problemas de violencia familiar para continuar con sus estudios? Quienes además afrentan problemas de pobreza, marginación y discriminación. México tiene un rezago educativo y de desarrollo tecnológico. Eso lo tenemos claro. Por ello, las autoridades educativas deben comprender que estamos intentando estudiar en medio de una crisis. Aunque han implementado alternativas creativas para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje, estas no son suficientes ni atienden por completo el desarrollo de la personalidad en su aspecto físico, psicológico y emocional. Quienes integrados al comité YouReport previo a esta sesión, coincidimos, nos preocupan las familias, su salud, su empleo, las oportunidades de desarrollo profesional, las economías. La sociedad y las autoridades esperan que continuemos con nuestros estudios, pero el único tema que realmente nos interesa es qué va a suceder o cómo se espera que continuemos con nuestro proyecto educativo. La educación implica conocer, descubrir y producir en el escenario real. Cierto que nadie en el mundo estaba preparado para afrontar la pandemia, pero ahora frente al problema no hay pretexto. Todos tenemos la oportunidad de ofrecer soluciones y transformar, por ejemplo, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por eso que mi propuesta es generar una alianza intergeneracional. Como juventudes, tenemos el derecho a ser tomados en cuenta, a participar sin ningún tipo de discriminación en los asuntos relacionados con nuestro desarrollo individual y colectivo. Por ello, desde este espacio, me gustaría decirle a las autoridades que queremos participar en la toma de decisiones que nos van a impactar para transitar hacia un desarrollo integral. Como se suele decir, dos cabezas piensan mejor que una. No hay marcha atrás. Este es nuestro momento, que nadie se quede atrás. Recuerden que tenemos una agenda global que convoca a los organismos internacionales, al sector privado, a la sociedad civil y al gobierno a generar alianzas en favor del desarrollo sostenible. Como jóvenes, estamos llamados a salir del área de confort para enfrentar nuevos retos. Empecemos por la educación. Estamos dispuestos a colaborar y ahorita les pregunto, ¿ustedes, autoridades, nos tomarán en cuenta? Gracias y me despido. Gracias, Alejandro. Subsecretario, una reacción a lo que acaba de decir Alejandro para que ya podamos entrar a las conclusiones. Por favor, adelante, subsecretario. Va a ser muy breve, Gabriela, amigas y amigos todos. Lo que dice Alejandro es una gran preocupación que tenemos en la subsecretaría y en la Secretaría de Educación. Creemos que tenemos que cambiar el paradigma educativo. Tenemos que tener como objetivo que la formación integral de las niñas y los niños desde que nacen hasta que son jóvenes que se incorporan al trabajo, tienen que tener un solo aprendizaje. Aprender a seguir aprendiendo siempre. Porque el mundo está cambiando mucho y no se puede enfrentar esto con los aprendizajes tradicionales, memorísticos, tradicionales, aburridos, tradicionales, con libros que no nos llevan realmente al conocimiento ni a generar habilidades para acceder al conocimiento. Ese es un tema que traemos desde hace un año. Lo estamos promoviendo con una discusión general. Primero a nivel de directivos, después vamos a ir a nivel de docentes, en las secretarías se está trabajando este proyecto para cambiar el concepto de educación para un concepto de trayectoria de 0 a 23 años. Y finalmente, queremos también comentarlo con los estudiantes. No es coronavirus. Pero creemos que vamos a llegar a una discusión con ustedes también para que opinen sobre esta integralidad de una nueva forma de entender la educación. Esperen ustedes noticias pronto de esta discusión. Esperemos que el COVID-19 nos deje seguir trabajando en esta dirección que nos ha conducido el secretario Esteban Mutesuma. Ahí vamos, Alejandro. Incluso te quiero dejar por ahí mis datos. jp.arroyo.acems.gov.mx para que cualquiera de ustedes me mande preguntas y correos. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias, subsecretario. Bueno, decirles que hemos recibido casi 150 preguntas. Insisto, se van a repartir a todos los invitados, a las autoridades que nos acompañan. Un poco en resumen les puedo decir que las inquietudes de todos los jóvenes aquí presentes es información adecuada a su edad, servicios psicológicos para las emociones que se están viviendo ahorita, adaptación de los maestros para lo que necesitan, qué hacer ante la desigualdad, quiénes no tienen acceso a redes, qué hacer con ello, quiénes viven con discapacidad, cómo pueden ayudar. Esto que dice Alejandro ahorita es muy importante. Hay varias propuestas, así decir, cómo podemos ayudar y cómo nos involucramos. Queremos ser parte de la solución, no solamente estar esperando a que alguien haga algo por nosotros, dar información y también hay preocupación por los adultos mayores, lo cual me parece además perfectamente válido porque ya decía Alejandro ahorita también hagamos un pacto intergeneracional, pues sí, o transgeneracional, abarquémonos todos desde los adultos mayores hasta los más niños porque al final en esto estamos todos y nos agarró literal a todos. Bueno, vamos a hacer dos participaciones muy rápidas, un minuto cada uno de cierre. Tenemos, les pedimos antes de que para quienes nos están acompañando ahorita no lo saben, antes de que arrancáramos la sesión, hace ya casi dos horas, tuvimos un proceso para ponernos de acuerdo en la dinámica y lo que pedimos fuera que dos, un hombre y una mujer decidieran hacer una reflexión final después de todo lo que escucharon. Vamos a empezar primero con Galileo. Galileo, ¿estás por ahí? Ahí estás, Galileo, creo que ya te estoy viendo. Sí, aquí estoy. Hola, Galileo, tienes un minuto, preséntate y un minuto para tu reflexión final, por favor. Ok, soy Oscar Galileo Salas Barbosa de la Red de Adolescentes de Chihuahua y creo que esta fue una oportunidad muy buena para valer el derecho de la participación de niños, niñas y adolescentes donde sea para que nuestra participación y nuestra voz sea tomada en cuenta para decisiones importantes que afecten como parte de la sociedad. Creo que sobre los tres temas que se han tocado en este momento, los tres siendo de máxima importancia tomando en cuenta que se habló sobre la falta de recursos, sobre el acceso a internet o computadoras en niños, niñas y adolescentes en la educación, sobre la poca la poca enseñanza que se ha estado dando, sobre la falta de apoyo a los alumnos y a los maestros incluso en esta etapa, se habló sobre la salud, sobre los varios problemas que ha traído el COVID-19, sobre la salud mental y física de las personas, sobre las personas de mayor edad que están con mayor riesgo, se dieron varias soluciones, sobre la prevención y atención a las violencias, se tocaron demasiados temas que van desde distintos tipos de violencias a madres, padres, a niños, niñas y adolescentes, sobre todo, también se habló rápidamente sobre varios temas y me gustaría recalcar un tema que en la violencia hay muchos niños y niñas, sobre todo, que están solos en sus casas y eso es peligroso en un gran punto. Siento que esto fue una gran participación y muchas gracias. Al contrario, Galileo, gracias, creo que hiciste un muy buen resumen, la verdad, de todo lo que ha sucedido en estas, pues dos horas, estamos a tres minutos de que se cumplan dos horas, teníamos a Carmelita, pero me dicen que Carmelita ya no está, Carmelita iba a cerrar también, pero me dicen que Carmelita ya no está, así que, bueno, pues de todos nos le mandamos un abrazo. Para mí ha sido un verdadero placer haber podido conducir esta conversación, les aprendí mucho, la verdad es que les aprendí mucho, me voy tal vez un poquito preocupada porque veo que el estrés, lo que estamos padeciendo cada vez está llegando a todos los niveles de edad y a todos los niveles sociales y eso también nos tenemos que hacer cargo de ello y cargo de ello y en verdad Alejandro yo sí me quedo con lo que tú dijiste, cargo de ello no, porque lo vayamos a resolver, sino porque lo tenemos que trabajar juntos, esto es algo, esto es algo nuevo, esto es algo que nos cayó sin que supiéramos cómo iba a afectar en cosas tan específicas, cómo es un aula de clase, cómo se van a impartir las materias, cómo me voy a sentir, cuál va a ser la violencia, qué pasa con la salud sexual, por ejemplo, que se decía al principio, así que aunque me voy con algo de preocupación, también me voy con el ánimo contenta de que creo que tenemos mucho que hacer por delante y antes de hacer la palabra a Ricardo Bucio, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, agradezco a la doctora Carla Berdichevsky, directora general del Centro Nacional de Equidad, de Género y Salud Reproductiva, que por cierto ya ha estado poniendo ahí en el chat, ha estado poniendo algunos enlaces para que ustedes puedan informarse o ponerse en contacto, recursos de salud mental y violencia también, gracias a la doctora Berdichevsky, gracias al subsecretario Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior, muchas gracias subsecretario y también muchísimas gracias a Mónica Maxis-Eduaye, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de CONAPRED, que también ya estás poniendo ahí Mónica, en el chat, ya pusiste teléfonos, ya pusiste también las redes sociales, tu correo electrónico personal y yo les diría a todos ustedes, aprovechenlo, levanten la voz, levanten la voz si necesitan algo, si les está pasando algo, levanten la voz y si no cumplimos, exíjanos que cumplamos, la verdad. Así que en verdad a todos muchísimas gracias y Ricardo Bucio, te cedo la palabra para que puedas dar por finalizado este conversatorio. Adelante Ricardo. Muchas gracias Gaby, gracias a todas y todos los participantes. Creo que, yo diría que se resumen en dos cuestiones desde mi perspectiva este diálogo. es preocupante, preocupante todas las situaciones que describen para las que no estábamos preparados como ya se dijo, no solo las instituciones, las familias, las comunidades, los grupos de amigos, pues todos no estábamos preparados para esto. Es preocupante los efectos que está teniendo en la dificultad de acceder servicios, de tener algunas coberturas, de tener la protección y de saber cómo gestionar esta situación. Pero también es muy esperanzador lo que está pasando. La verdad, yo me quedo esperanzado de oírles, de ver la claridad que tienen, la puntualidad, la concreción sobre los temas específicos. Si tenemos 13 millones de chicas y chicos adolescentes como ustedes, este país va a salir adelante sin duda, incluso a pesar de los adultos, va a salir adelante, tienen un gran, un gran, gran potencial y creo que esta esperanza la da el hecho de que estén participando, de que estén alzando la voz y de que estén en procesos, en grupos, en tareas que desde el nivel más local hasta perspectivas más, que nos pueden conectar más con lo global están impulsando que tengan derechos, que este país cambie en una perspectiva de derechos, este país que se hizo, se organizó de otras formas, que legalmente ya está obligado a garantizar derechos, pero que nunca se hizo así por décadas, por siglos, no se organizó en esta perspectiva y ahora estamos también en un proceso de reformulación, de remodelación, de rediseño. Ustedes son indispensables para ello, les pido que sigan activos y que podamos, yo les ofrecería que podamos hablar con nuestras contrapartes locales, quizá los responsables también de educación estatales, los de los de prevención de la discriminación, los de salud, los de atención a las violencias y también las secretarías de los Ipinas para hacer más diálogos a nivel local, porque hay una cuestión que es cierta, tenemos una maraña muy grande de servicios que dependen de dos mil quinientos gobiernos distintos, es muy complicado que desde lo federal se atiendan especificidades muy concretas, que es lo que necesitamos que resulte aquí, entonces necesitamos que haya diálogos más locales y eso se puede hacer a través también de secretarías de los Ipinas y a través de las autoridades locales, escuchando lo que en Colima quieren que pase en Colima y lo que en Chiapas está pasando, ya por ejemplo Oaxaca o Chihuahua son dos países distintos, cada uno de ellos es en sí mismo una enorme diversidad, pero entre más local la respuesta y la mejora de ciertas cuestiones va a llegar más rápido. La pandemia, el estrés que provoca, el estrés tóxico nos está poniendo muy de cerca lo más positivo, los activos que tenemos y también cuestiones muy negativas como es la situación de violencia y de carencias y de fallas institucionales. Estamos en este aprendizaje colectivo que espero que ahí sí, aunque no sea una materia, aunque no esté inscrito en la currícula, este aprendizaje colectivo lo superemos y lo pasemos todos, lo aprobemos todas y todos como país. Necesitamos aprobar esto, necesitamos salir con mejores herramientas socioemocionales, ya tendremos tiempo de aprender mil cosas técnicas que nos faltan, pero necesitamos salir con mejores herramientas de participación, con mejor corresponsabilidad de que lo que pase es lo que nosotros vamos a hacer. Me gusta mucho una frase que dice el futuro no es lo que va a pasar, el futuro es lo que vamos a hacer. Entonces, yo espero que nos vayamos con esta perspectiva colectivo un mejor futuro. Gracias, Carla, gracias Mónica, muchas gracias Juan Pablo y gracias Gaby, yo creo que tienes que conducir las reuniones de las instituciones del gobierno federal, nos conducen, nos ordenan, nos hacen que hagamos acuerdos, que los cumplamos, te vamos a invitar a todas las reuniones, por favor. Hombre, gracias, muchísimas gracias, la verdad. Muy buena tarde a todos, gracias. Gracias. Adiós. Gracias.